Fue la piedra angular de una potente industria en nuestro municipio... ...un ejemplo de la forma de vida de muchas generaciones en Mijas... ...quienes aprovechaban el recurso del agua para producir papel. Creemos que es un elemento muy simbólico... ...que el mejor sitio que hemos supuesto que podía estar... ...era en el edificio de patrimonio, el edificio recién inaugurado... ...y agradecer nuevamente a la familia Cabello... ...y en particular a Aurora Cabello de tener este gesto tan bonito... ...porque se quedará aquí para el resto... ...para que los más antiguos y los más jóvenes... ...sepan en qué consistía este trabajo... ...que dio tanto trabajo antes, ¿no?... ...y forma parte de nuestra historia. Estas piezas de museo, descubiertas en los años 90... ...han llegado precisamente hoy hasta el archivo municipal... ...los servicios operativos han sido los encargados... ...de colocarlas en el patio del edificio de patrimonio... ...de manera que puedan ser visitadas y estudiadas a partir de ahora. Las que van quedando, van desapareciendo, están enterradas... ...y queremos un poquito eso, recuperar esa imagen de industria mijeña... ...que existió hace algunos años y que ya desapareció por desgracia. Una industria, la de producir papel, que desapareció... ...y que junto a la agricultura permitieron un importante desarrollo económico... ...en Mijas hasta bien entrado el siglo XX... ...una actividad artesanal que gracias a gestos... ...como la donación de Aurora Cabello... ...están más lejos de olvidarse en nuestro municipio.